abrimos con la actualización del COVID-19 para el estado de Puebla. Sobre los contagios, 76 personas infectadas en las últimas 24 horas. Sí, es un número bajo, bastante bajo. En lo que va de la pandemia, 31,714 casos de personas que han dado positivos. En este momento hay 904 enfermos, 483 hospitalizados y 100 conectados a ventilación asistida. En cuanto a defunciones, por desgracia, 4,029 personas han muerto. En lo que va de las últimas 24 horas, solamente nueve decesos. Ayer murió un recluso en el Cerezo de Zacatlán a causa de COVID. Dos están bajo vigilancia médica en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes, habilitado como reclusorio COVID y otro más fue hospitalizado. También hay seis presidentes municipales en el estado de Puebla que en este momento están enfermos de coronavirus. Durante la emergencia sanitaria, 19 alcaldes han dado positivos a la enfermedad.